hola de nuevo vamos a seguir ahora con nuevas herramientas de modelado y esta que es muy sencilla y que debería usarse más a menudo estamos hablando de la herramienta de biselado o bebel en inglés si nos fijamos cualquier objeto que creamos 3d como éste queremos aquí que es el cubo que nos crea de inicio vemos que en todas las caras que forman un ángulo como esta de aquí sus aristas son muy muy afiladas todo esto no ocurre en el mundo real en el mundo real todos los objetos tienen un pequeño biselado aunque sea minúsculo o por muy afilado que sea el objeto si nos acercamos vamos a ver lo que siempre tiene ese biselado si nosotros lo que queremos es conseguir objetos que sean realistas este es uno de los detalles que vamos a tener en cuenta cualquier tipo de objeto que queramos modelar ya sea una mesa o un jarrón cualquier objeto que tenga aristas vamos a darle un pequeño biselado aunque sea sencillo y aparte esto nos irá muy bien porque a la hora de iluminar el objeto pues siempre va a dar detalles muy interesantes en cuanto a zonas de las que brilla entonces ahí se va a destacar siempre ese pequeño biselado por ejemplo en esta imagen que os voy a enseñar aquí ahora que tenemos aquí el de una cámara tenemos aquí varios círculos pues en todos ellos hay un pequeño biselado si nos fijamos aquí en este objeto también en la parte está del flash tenemos aquí un pequeño biselado y en cualquier zona cualquier zona que tenemos de este objetivo hay un pequeño bisel por muy pequeño que sea en la zona del disparador etcétera así que esto es algo que yo os recomiendo que hagáis siempre que podáis vamos a seguir con blender y os voy a enseñar esta herramienta en esta herramienta que es muy sencilla de usar debemos entrar en el modo edit edit mode vamos a seleccionar las aristas edge y seleccionamos una de ellas para que activemos la herramienta bebel o biselado tenemos que hacer control b en este momento ahora podemos mover el ratón ahora lo veréis y conseguimos un biselado los parámetros los podemos cambiar con la rueda del ratón si podemos la rueda del ratón vemos que le añadimos más segmentos y podemos hacerlo más o menos grande en el momento que yo esté conforme siempre te soltamos también tenemos que tener en cuenta que también depende de lo grande o pequeña que sea el objeto a veces no hace falta pasarse con que sea un pequeño biselado y sin añadirle tantos segmentos ya funcionaría porque luego ya más adelante veremos que se puede subdividir todo y cuantos menos polígonos utilicemos mejor pero en el caso de que ya hayamos terminado con este ajuste hacemos clic con el ratón y nos aparecen aquí los parámetros de esta herramienta recordar que estos parámetros desaparecen una vez que los hemos aceptado así que aquí es donde vamos a hacer los ajustes básicos y como vemos aquí estamos controlando la cantidad de bebel que hay los segmentos que tiene el profile que el profile lo vais a ver mejor si nos ponemos de perfil que es la forma que va a tener el biselado si hacia afuera o hacia adentro normalmente está en el 500 pero si bajamos del 500 vemos que el biselado es interior es ante adentro si lo pasamos de 550 iría hacia afuera es mejor pues tenerlo en 05 si no podemos utilizar el teclado y bueno 05 también podemos hacerle solamente a los vértices como vemos aquí si lo que es interés o que solamente afecte los vértices y tenemos también aquí diferentes formas de crear el bebel los puntos de por porcentaje en el que aquí este número ya sería un porcentaje en función del objeto aquí tenemos números muy grandes para que se note en fin serie es cuestión de ir tocando estos parámetros que son muy sencillos no hay muchos más también en el caso de que no tengamos esta ventanita podemos hacerlo con f6 y también podemos hacer los los cambios aquí se pone offset hacer más pequeñito esto es todo con esta herramienta ya como eso comentado antes utilizarla siempre que podáis para objetos que tengan aristas o bordes duros no hace falta que sea muy grande el bebel o el biselado pero como mínimo se tiene que notar porque luego a la hora de iluminar le va a dar un toque muy muy realista lo dicho si tenéis alguna duda tenéis los comentarios abajo de la elección y si no pues me dejáis un mensaje nos vemos en la siguiente elección hasta ahora bien y una cosa más antes de que te vayas pues me gustaría presentarte cuál es mi proyecto el proyecto de mi vida llevo un montón de años con esto del 3d y lógicamente he aprendido muchísimo y seguiré siempre aprendiendo pero una de las cosas que más me ha gustado siempre ha sido enseñar enseñar a todo el mundo igual como muchos compañeros he tenido que me han enseñado a mí pues a mí me gusta enseñaros también vale así que os presento mi página web que es estado 3d en la que vas a encontrar cursos vais a contar un blog muy interesante en el que trato de informaros de pues novedades que aparecen y surgen en el mundo del 3d que siempre son muchas y tenéis cursos de todo tipo principalmente de render render vas a contar bastante más cosas la página web de cursos la academia pues poco a poco va adquiriendo ya peso empieza a ver cada vez más contenido es que presentar algunos de los últimos como por ejemplo los de arnold tenemos para tanto 3d estudio más como para maya tienes aquí uno que es gratuito todavía de aprender 3d con maya que se está completando cada semana cada semana está incluyendo una o dos lecciones y la verdad que ese es un curso que va a ser muy completo que luego va a ser de pago así que si quieres aprender 3d te recomiendo este curso también tenemos el de aprende 3d con blender que va a ocurrir pues tres cuartos de lo mismo como en la presentes de con maya light words para edición de vídeo adobe photoshop por supuesto y este último que tenemos aquí visualización de productos con arnold e iluminar interés con arnold estarán próximamente dentro de poco los podéis tener disponibles está trabajando mucho tiempo en ellos y la verdad es que prometen y mucho maris ha metido muchísima calidad otra cosa que también os recomiendo si quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del 3d que es que os suscribáis a o 3d no solamente al canal que en el canal va a ser contenido y viendo contenidos que voy a ir publicando periódicamente sino que también os suscribáis al blog de zao 3d no el blog en general a zao 3d quizá 3d pues vais a contar todo tipo de información sobre 3d vale tener en cuenta que yo soy un freak del 3d así que me encanta lo que hago y voy a daros lo mejor que yo pueda daros actualmente ya hay más de 600 suscriptores tengo que actualizar este número pero realmente estoy contento así que te espero espero que te apuntes aquí es gratuito como siempre sabes aquí no se te va a enviar spam todo caso que vas a recibir es información de calidad porque si tarda un poquito más en crear los contenidos siempre es porque intento que sean de lo de la mayor calidad posible y estoy seguro que dentro de poco voy a empezar a necesitar ayuda así que no dentro de mucho tiempo empezar a anunciar que necesito algún que otro profesor más así que estar atentos suscribiros y estar atentos a lo que se comenta dentro de zao 3d así que lo dicho nos vemos y suscribiros si suscribiros gracias